Aquí estamos todos unidos en Culebra, Walmart, regalando a los niños un bulto con materiales que les sirva como parte de sus herramientas para el comienzo de clase y de lo que es algo tan importante como la educación. De parte de Walmart Puerto Rico, queremos darle las gracias de permitirnos ayudar y de dar este granito de arena especialmente a los niños que son importantes su educación y su futuro. Estamos aquí frente a la Escuela Ecológica de Culebra, así que chicos que están en tu casa, sal, ven y busca tu mochila con algunos detallitos para comenzar este año escolar. Estamos más que agradecidos con Walmart porque sabemos que este viajecito en la lancha no es fácil, ¿verdad? Es el ferry. Quiero agradecerles a todos mis compañeros, a Walmart y a la gente de Culebra que nos ayudó a sacar el espacio para que juntos pudiéramos coordinar esta entrega de bultos y materiales a nuestros niños en Culebra para su comienzo de clase. Muchas gracias, les deseo mucho éxito y saben que Walmart siempre está aquí unido, trabajando en equipo para una misión común, ayudar a la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.